Acusa a la cónsul de Colombia en Uruguay por ofrecer altos cargos en el gobierno a cambio de millonarias coimas. La denuncia hecha por el abogado Edwin Palomino Gutiérrez se hizo en contra de Luis Eduardo de la Hoz en Fiscalía y en la Casillería. Acusa a la cónsul de Colombia en Uruguay Luis Eduardo de la Hoz por embaucar al abogado Edwin Palomino Gutiérrez ofreciéndole altos cargos en el gobierno a cambio de millonarias coimas. La denuncia ya está en la Fiscalía y en la misma Cancillería. Nos vimos el 9 de julio de 2022 en los aúles de las Américas y me hizo una proposición que él estaba ahora en campaña de Petro y que hizo un negocio con el candidato, afirmó Palomino en la denuncia que publicó Semar. Dentro del mismo texto se señala que él le habría entregado toda la información y videos relacionados con el yate de Miami donde Rodolfo estaba con muchas, muchas mujeres y había una fiesta. Entonces eso fue un escándalo nacional antes de las elecciones. Por estos videos fue que el presidente Petro ganó las elecciones, que era muy amigo de él y que por ese motivo le había entregado la dirección de Pindeter, que agregó en la denuncia. La publicación ya mencionada continuó con la denuncia de Palomino Gutiérrez y manifiesta que necesitaba un dinero urgente para la posesión del presidente, que eso siempre lo pagaba la presidencia, pero que el dinero no alcanzaba y que por eso el presidente Petro le puso a conseguir plata. Yo le pregunté que cuánta plata y me dijo que por ahora 25 mil. Yo le pregunté, ¿cómo así compadre? Pesas me respondió, no compa, dólares. Aunque Palomino reconoció que era mucha plata, él aseguró que tenía guardados unos dólares en la casa y el 15 de julio frente al centro comercial Gran Estación en Bogotá en un conjunto residencial le entregué los 25 mil dólares en efectivo, sostiene el documento. Luego agregó que el día 6 de agosto me llamó y me escribió que si lo podía ayudar con 10 millones más porque el día 7 de agosto era la posesión del presidente y estaba corriendo con eso. Yo le manifesté que lo podía ayudar con 5, que viniera a mi casa a buscarlos. Llegó y le entregó los 5 millones de pesos. ¿Qué pasó con el puesto? En cuanto al trabajo prometido en Fineter, Palomino se enteró de que el presidente de esa entidad era el actual ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Dentro de la denuncia, Palomino revela que me manifestó que lo de Fineter se cayó y que él había hablado con el presidente, que se iba como embajador de Emiratos Árabes y que yo iría como cónsul en Abu Dhabi, que eso ya estaba hablado. Pasé un tiempo y me doy cuenta de que lo designan como cónsul de Colombia en Uruguay, de la OZ. Le pregunté qué había pasado y me dijo que el presidente no lo había cumplido, pero que ya había hablado para que me fuera como agregado. Después, Palomino le reclamó a la OZ por el dinero y para que agilizara el proceso para el trabajo. Sin embargo, el cónsul le contestó que no le gustaban las presiones. Al final, Palomino tuvo que instaurar las denuncias en la Fiscalía General y en la Fiscalía. La respuesta de la OZ. El cónsul en declaraciones a la revista negó que hubiera recibido 25 mil dólares y que en realidad habían sido 2 mil. Aclaró que era una cuestión personal y que el favor se pidió cuando ya había pasado la campaña, la elección y hasta la posición presidencial. Yo nunca le exigí plata. Él me decía, Lucho, te voy a mandar esto. No hay un chat en el que yo le haya pedido dinero. Lo estuvo la OZ. Por último, sobre la presidencia de Pindeter de la OZ, aseguró que era de público conocimiento que Heibin Palomino Gutiérrez era uno de los opcionados.